El capital monopolista yanqui, la hora de su reivindicación, la hora que ella misma se ha elegido, la vienen señalando con precisión, también de un extremo a otro del continente. Ahora esta masa anónima, esta América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el continente con una misma tristeza y desengaño, ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia, la empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir, porque ahora por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o el tráfico de las ciudades, en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de corazones, con los puños calientes de deseo de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos, casi 500 años burlados, por unos y por otros, ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vipendiados de América Latina.